Estamos, ¿vale? Ya lo sabía Lo que suena son los cabezazos tuyos, Ramón Ya lo sabía Pues ya, paramos Venga, preparados, suelto tres y entramos Máquina, máquina, máquina Máquina de idea De idea, de idea De idea Un sistema De la rompera La máquina De las ideas De idea De idea De idea Máquina De idea De idea De idea De la máquina Máquina Vale, vamos a hacer otra vez Porque la tercera se ha comido antes Se ha adelantado un pulso